Vamos a cambiar nuestra llave multicolector, ya que esta cuando la abrimos se empieza a tirar todo, ya hay que cambiarla, y vamos a cambiarla, ahorita la vamos a cambiar por esta nueva, entonces el tinaco esta lleno, el tinaco esta lleno de agua, bueno amigos, pues aquí ya vamos a poner nuestro multicolector, yo había pedido uno de la marca Rotoplast, pero me trajeron otro de la marca Foster, es algo parecido, pero también trae su tuerca de unión, aquí lo que vamos a hacer es meterle teflón antes de ponerlo, ya que si no lo hacen, pues les va a estar tirando el agua, hay que hacer la preparación en todo, para que quede bien, y posteriormente pues estaremos quitando el multicolector, aquí ya lo que estamos haciendo es girarlo, ya lo tenemos preparado, siempre hay que tener la llave en posición abierta, para que salga el flujo de agua y podamos girarlo, y el agua no nos aviente nuestro multicolector, entonces siempre tienen que tener la llave abierta para poderlo meter, pero en este tipo de casos como el tinaco esta lleno, aquí si nos vamos a dar una buena mojada, y también para sacarlo tienen que tener la llave abierta, para que no les empuje y se vaya el multicolector, ahí como se pueden dar cuenta ya lo quité, y vamos a quitar el tapón que le había metido para ponerlo del otro lado, y no nos moje tanto, entonces vamos a meterlo, ahí como se pueden dar cuenta pues si sale un poco de agua, aquí ya se moja uno, pero pues ni modo, es chamba, hay que hacerlo, y pues para no estar vaciando el tinaco, se va a tirar una poca, pero pueden hacer el trabajo en una media hora, y pues aquí ya lo estamos dando vueltas, dejando la posición, y posteriormente pues ya se le pone su tuerca unión, aquí ya viene la preparación, ya lo había metido en el conector, ya nomás queda listo para poder unir el tubo con el multicolector, bueno amigos, pues aquí ya se cayó el jarro de aire, ya no lo vamos a poner, el que trae el tinaco, y vamos a poner el teflón a donde van los taponcitos para el jarro de aire, ahí vamos a taparlos, bueno vamos a sellar, y este, para posteriormente apretar, y ya no va a llevar el jarro de aire ahí, ya lo vamos a dejar en la caída, que es donde va, donde muchos ponen el codo, ahí yo siempre les pongo te, para poder este, meter un jarro de aire, y ese haga que la instalación, pues respire bien, y tenga mejor flujo de agua, ya que este, se había taponeado, porque no, este, se subía con la bomba, y se tiraba, por el jarro de aire, porque también por ahí mismo regresaba, entonces lo que hicimos, fue poner un check, para que no llenara por abajo, ahí por donde está el multicolector estaba llenando, y llenaba también por arriba, entonces, si ponemos jarro de aire, tiraba el agua, entonces yo lo había taponeado, y pues ya, posteriormente se le puso, un jarro de aire, y un check vertical, para que no permita el llenado, por abajo, por el multiconector, entonces así está quedando la instalación, ya la probamos, y salió con muy buen flujo de agua. Ahí está, ya quedó, bañados, pero ya quedó, bueno amigos, pues esta es la forma en que se puede cambiar el multiconector de multinaco, no lo bajamos un poco, pero pues ya ni modo, es la chamba, y pues habría que cambiar este multiconector, aquí ya para poderlo apretar, aquí ya es, darle otras vueltas, aquí lo podemos aflojar, ya no necesitamos el jarro de aire que va aquí, porque ya tenemos el de este lado, y podemos girar bien, más el multiconector, a modo de que quede bien apretado. Bueno amigos, eso es todo por el día de hoy, y bye.